¿Qué onda gente linda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro maravilloso y espectacular video de ¡Que lo juegue! Dice, esta persona juega de todo en top, menos los top laners realmente normales, vamos a decirlo así, u ortodoxos, y lo he visto jugar Varus Top. Falló el flash, perdón. Lo habéis visto jugar Varus Top, Smolder Top, cosas raras, de hecho, Cerito, ayer que ganó el torneo de 1v1 de Red Bull Solo Queue, me contaba que a este loco como que lo inspiró mucho a jugar esos personajes nefastos. ¿Cómo no le toca la torre? What the fuck. ¡Olé! ¡Qué bien! Ahora sí, pero ahora está seteado para el live, encontró un Lee Sin Top encima, imaginate. Paciencia, entre la Mumu, pa. Dice meter granada básico, sublime. Conecta la Q, Lee Sin. Video original en la descripción, obviamente. Bueno, como te decía, ayer ganó Cerito, y lo veo mucho jugar Aurora Top a este muchacho. Es muy interesante verlo jugar, pero obviamente no recomiendo que juegues esto en top. Te recomiendo que juegues algo como, no sé, Darius, Renekton, Seth. Te va a ser mucho más fácil ganar. Nasus, inclusive, que fuera de jodas, se usó el otro día en la LCK. Fíjate que como siempre, frisea. Aparte, algo que me llamó la atención de este video es lo que se arma de primer ítem. Nada que ver con lo que uno esperaría. Bueno, esta persona es la típica que se arma Varus con Solari en medio, ¿me entiendes? Pero bueno, juega en top. Ahora me parece que se muere el Lee Sin, que vuelve a iniciar con la patada. Doble B, falla la doble B. Y la R... ¡Oh! Y el Lee Sin se le va del rango. ¡Olé! ¡Oh! ¡No, no, no! Ah, no, y seguirlo persiguiendo ahí era mala idea. Por favor. ¡Olé! Con TP, con Flash. Zoneando lo de la Wave. Ahora sí nos llevamos el Kano. Fíjate como abraza a los Minions para protegerse de la Q de Lee Sin. Lee Sin que zafa de la Mumu. Ahora sí llega la Mumu. Ah, mirá, le mete todos los balazos. ¡El cuarto, el cuarto! Ah, igual acá el Mumu le da mafia. No, cómo lo metió y el Mumu tomó agro de la torre y encima se escapa el Lee Sin. No, bueno, ¿a dónde te vas a escapar? Estás jugando con runas, con sobre la marcha. Concentración profunda, leyenda de celeridad. Corte, que es la más usada ahora. Celeridad para mejorar su velocidad de movimiento aumentada y también tormenta creciente. Me había mencionado las runas. Por favor, no jueguen esto, chicos. Yo lo estoy viendo de morboso, nada más. Hace un tiempo me pasó saliendo de un supermercado. De hacer las compras que vieron un pibe y me dijo, por favor, loco, deja de subir videos de Nautilu Humla. Si ese loco ve este video se desquicia. Bué, venía todo el mundo. Mal, Fight, Senna, Lee Sin. Y encima... ¡Ah, pensé que la mataba a la Senna! No tuvo ganada. Mirá lo que se arma, ser senador. O desgarrador del cielo, creo que se llamaba. Antes del ser senador divino. La velocidad de movimiento que te da el Fleet y el Sustain es bizarro. Parece que se va a hacer... Cañón de Fuego Rápido el segundo ítem. Y la utilidad que aporta el Jhin también en todas estas situaciones. Podés pegar de lejos, no hace falta que te acerques. Igual, no sé. La veo muy difícil. El Lee Sin puede hacer mucho más que el Jhin. Bueno, ahora se murió el Lee Sin, pero digo, en una teamfight. El Jhin es muy... ¡Uh! Delicado. En el último microsegundo, chabón, le flasheó. Antes de pegar la R siempre trata de tirar una W. ¡Opa! Le pego el último balazo. ¡Bum! ¡Ah! ¡Qué bien! Bien demorado. Ah, y ahí está. No tenés flash y perdiste. Eso es lo que te va a pasar a vos si jugás a Jhin top. Ah, pero hay más. Opa, ¿un mundo? Si el mundo agarra esa cosita ahí, le devuelve la pasiva más rápido. Pero bueno, no había forma de levantar eso. Mirá como un Ghost está jugando. Obviamente para que el mundo no lo alcance. Un Jhin con un Ghost. Anda, alcanzalo, boludo. El último tiro. Y camina siempre lejos de la torre, cosa de... No volver a comer el agro. A ver si le hace rebotar a la granada bien. Tac, tac, tac. Facilito. Flash para no comerse un torretazo. Y no morir. Daiviado un Doctor Mundo por un Jhin en top. ¡Qué mierda miro! O sea, ya es Moldertop es un montón. Pero esto ya está pelotudeando. Y encima de un arranque. O sea, no es que está en una normal. Y Moldertop seguramente sea un arranque en elo muy alto. Mirá una Quijana ahí. Peligrosa la Quijana con los buffos que recibió. Cancela el recal, pero está viniendo su jungla para un countergank. Empieza a abrazar el bush. Tiene el Ghost todavía. La deja quieta la Quijana. Así el Brand la revienta. Muy inteligente. Y se para atrás del Brand. ¡Olé! ¿El Brand flayó? ¡Ay! La última hacha, eso no conectó. Cómo limpia el Jhin, eh. Le cuesta un toque de farmear al principio, pero después la granada empieza a pegar una barbaridad. Mirá, y no se ha puesto ni un solo punto en la E. Mirá que interesante. Me acabo de dar cuenta de eso. Obviamente, medio parecido a la build de Kalista Top, que no le importa el fantasmita. Sino que lo único que quiere es la Q y la E maxeadas. Acá es... La E de Jhin en este caso son las trampitas que son meas chummy. En una situación mano a mano, evidentemente no le sacas todo el provecho. Es el max Q, max W. Y en este caso se está armando botas primero. Para poder lidiar de nuevo con la velocidad de movimiento del mundo cuando ultea. Cuando te empieza a perseguir y te destaca. Te mete una hacha, un hachazo cada vez que puede. Y te destaca las hachas insoportables. Como el buen Olaf, también sabe hacer eso. Cómo castiga la torreta y encima al pobre mundo, man. Y a cambio de un solo torretazo le pegaste todo un combo. Tiene que venir la Kiyana y la Kiyana... Ya estaba muerto el mundo, man. La Kiyana le mete absolutamente todo el combo. Es cuestión de una Q más. Y hasta el Ghost al pedo. NT, la peor esa, boludo. O gastar el flash y morir igual que el dronka. Gana de meterle una piña al monitor, hermano. De paso, quiero aprovechar. Si estás viendo esto, comiendo. Buen provecho, loco. O loca. Y si te vas a ir a dormir, que sueñas con los angelitos. Así me decía mi vieja y siempre dormía bien. Mirá, se armó Static de primer ítem. Oh, pero ahora... Eso es lo que te va a pasar si vos jugás Jintop. Te van a gankear todo el maldito día. Pero zafa del gank. ¿Cómo? Nadie sabe. Y encima turnean el gank porque ahora vienen los compis. Puede tirar la torre, de hecho. La W que la falla, pero no importa. Ah, sí, sí importó. Fui, culiado. Nivel 11. Recién ahora un punto en la E. Vení para acá, Gil. Pobre mundo, no puedes farmear, man. Encima se compró heridas graves también. Y el segundo ítem parece que se va a terminar sacando cañón de nuevo. Uf. Ay, cómo le atajó el último disparo. Pero zafó de la R. Zafó de la Q. Uy, ¿ahora qué haces, Kiyana? Ole, voy y vengo, voy y vengo. No me agarrás, no me agarrás. Ole. No, amigo, se mueve muy rápido. Va demasiado rápido. Mirá, se está armando bailarín. Se armó bailarín. Espectral. Una banda. Mirá la velocidad que tiene. Qué asco. Totalmente macabro que esta vid. Oh, qué buena R. Qué buena R. Y la Kiyana que aprovecha, agarra mal parado el otro, el tirador. Ah, cómo lo enganchó. Flash. ¿Puede esquivar? ¿Puede esquivar? Ole, ole. Sí, ole. Nah, nah, nah. Y ni gastó el ghost. Y se movía así de rápido. Encima te alcanza sí o sí, porque no importa que tanto corras. Pobre mundo, man. Me da lástima. Pobrecito Doctor Moon. Te paras atrás. W, R, Pima. Ni siquiera tenés que meter la W. Mirá, metió una sola bala. No importa. Vamos con la E. La E da un poquito de visión, al parecer. No sabía de eso. Buena W ahí. Lástima que no había nadie para pegar. Nah, qué pega la Quijana. Qué bicho de mierda. Y se va. Y se hace invisible. Se escapa. Va a tener que gastar el fantasma, me parece, acá. Qué paciencia, ¿eh? Heridas graves de tercer ítem. El pobre Doctor Moon no puede hacer ni nada. Es muy difícil anticiparse sus clics por la velocidad de movimiento que tiene. Entonces, pisa para la derecha, pisa para la izquierda. Pisa para la izquierda, pisa para la derecha. Entiendo que no le puedan meter una habilidad. ¿Qué pasa? Uf. ¿Y ahora? ¿Y ahora dónde vas? Va a tirar el Ghost para el otro lado, amigo. ¡No! Y se sal... Nah, se puede salvar. ¡Naaaa! Nah, 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 nah. ¡Ah! Lo alcanzó justo con la última Q. La jugó hermoso, man. Qué lástima. Hizo tiempo para que llegue su equipo, pero bueno. Smulder es... Y con la salpicadura mató a la King. Smulder es especial, amigo. Es un bicho macabro. El dragón Disney cuando se arma. Mirá lo que... Hablando de macabro. Cañón de fuego rápido. 443 de AD para el gym. Que la piensa dos veces antes de tirarse. Encima, la static te da mucho waveclear. Evidentemente esta persona sabe mucho de los ítems porque... Entiendo qué estadísticas necesita su champion. A diferencia de la mayoría de nosotros, y me incluyo. Que abrís provincia o alguna página que te diga. Que no es sponsor. No me pagan. Solo te doy una opinión honesta. O lejos graphs o lo que sea. Este loco. Mirá, boludo. El mapa huernes que maneja. Yo me hubiera comido CR 100%. Un poquito de CC. Chao, nos vemos. Uf. Ah, no, no había forma, man. Y va bien, eh. O sea, tipo, tiene... Casi 8 o 9 CS por minuto. 9 kills. Está casi full build. Pero siento que el champion... Bueno, tiene esto. Está en una situación mano a mano. Y te puede recaber. La tenés que jugar bien. Tenés que tomar distancia. Despeciear bien. El Doctor Mundo lo puede matar, de hecho. Estando 3 niveles atrás. Recupera demasiada vida. Y ahora hace tiempo para que llegue otra persona. Llega la MF. Acá lo matan. Descuenta al Doctor Mundo. Y volvés por más, chiquita. A ver la R. A ver la R. Es que es fantástica la ulti de Gino, amigo. Mirá eso. Doble kill desde la loma del recontra asco. De nuevo aportando para una kill más. Y la velocidad de movimiento te deja cachear a tu enemigo. Facilito. Nada más dinero. Adiós. 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 Adiós.